Hey, antes de dar paso en el video quiero deciros de que si no queréis, no recibís notificaciones y queréis recibir notificaciones de mi canal Esto me apoya un montón, simplemente con dos clics, sin tener que registraros, sin tener que descargaros nada, con dos clics Ya estaréis recibiendo las notificaciones de mi canal y de mis directos, simplemente le tenéis que dar un clic al link que está en la descripción Le tenéis que dar a permitir notificaciones y le tenéis que dar notificame y ya estaréis recibiendo todas las notificaciones de mi canal Sin registrarte, sin aplicaciones, sin nada y me ayuda un montón, así que por favor, hacerlo Me clave, ey Uh, fuck Que no, todavía no es You shut your fucking home, I love it You shut your fucking home, I love it Oh shit Vale 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me gusta la táctica. Dios, que mierda de arma. Joder, que puta bullshit. Que buena es la táctica. No, no puede ser una mierda igualmente. Que me lo haya fallado. Es que, es que no le apuntó ni a la cabeza, ¿sabes? Y ya lo mato, tío. La táctica es muy especialito el tema, la verdad. No, no lo voy a tocar, pero... Tema táctica tío 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 ¡Gracias! 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 No voy a... no voy a... jugarme en la pararme porque el otro no lo tengo localizado. ¡Gracias! 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 Me ha baiteado la puerta. ¿Vosotros visteis abrirse la puerta? Bueno, yo sí la vi. Vosotros no sé, a lo mejor. Pues me ha baiteado la puerta. Yo pensaba que estaba en el otro lado. Yo pensaba que estaba en otro lado el tío. Vale, pues... A ver, si al final de todo no ha sido una baiteada, tiene que estar... Ahí. Yo también creo que la vi, pero no... Es que no sé. Yo creo que sí la vi. O sea, es que la vi abrirse, claramente. Que la abriera alguien. Voy a seguir confiando de que... No, ya no hay nadie. O sea, si no viene ya no hay nadie. No quiero que muera el tío, ¿eh? Quiero las 21. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!